Una serie de preguntas, bueno, refiriéndose al campo económico, financiero, y es por eso que puse este slide para mostrarles que, bueno, lo voy a tratar de comentar con lo lingüístico. Bueno, a lo mejor voy a comenzar por esto, tratando de agrupar un montón de ideas que tengo que tocar. Bueno, la expresión país emergente, país subdesarrollado o país desarrollado, me encantan esas expresiones porque buscando el sentido, veo que el único sentido es el sentido económico, y finalmente el sentido monetario, financiero, o sea, el rico y el pobre. El pobre subdesarrollado. Es un bobo, en definitiva, ¿verdad? Porque no sabe contar el dinero, no sabe ganar el dinero. Es una entidad subdesarrollada. Lo mismo pasa con el término, para darles un ejemplo, otro ejemplo, otra vez lingüístico. Bueno, nosotros decimos cosmonauta, el término que utilizamos en nuestro programa, bueno, comenzando con Gagarin, fue la exploración de cosmos, y es por eso que llamamos a los que participan los cosmonautas. Ahora, ¿qué lenguaje utilizan los norteamericanos? Ellos no investigan, según el vocabulario, no exploran el cosmos, sino el espacio. Ustedes seguramente entenderán la diferencia entre el cosmos y el espacio. Y los que hacen esto son astronautas. O sea, eso me parece un buen ejemplo de diferente visión del mundo, de diferente punto de vista, de diferente percepción del mundo. Los norteamericanos investigan el espacio. Para ellos es el objetivo de su investigación, el espacio, el territorio, que son sinónimos en ese sentido. Y bueno, los astros, que vamos a viajar a los astros, pues será una futura colonia nuestra. Qué bien, ¿no? El idioma ruso no lo piensa así. El idioma ruso lo ve como cosmos, como una unidad, una entidad orgánica que no se trata de dividirla. Sí, es la totalidad. O sea, es un concepto importante que tienen no solamente los rusos, que tienen en su mayoría la gente, las culturas orientales. ¿Cuál es es el objetivo principal de la filosofía? Es buscar armonía. Es el único que les interesa, ¿no? En el sentido metafísico, claro. Políticamente podemos hablar del conflicto con India o con Vietnam, pero, bueno, para, tratando de hacer una respuesta íntegra a una serie de preguntas en cuanto al choque, conflictos, crisis, etcétera, etcétera. Y yo diría que la respuesta puede ser bastante lacónica. Y voy a utilizar el dicho que en Rusia se utiliza mucho, igual que en el mundo islámico. Los perros ladran. La caravana sigue. O sea, desde el punto de vista de choque, especializaciones, esos perros, esos perros sí ladran y te pueden, te pueden dañar, te pueden atacar, si son, si son muchos, ¿no? Pueden ser peligrosos, ¿no? Pero si la caravana se preocupa por su defensa por su defensa y no se para, sino sigue moviéndose, teniendo el objetivo que acabo de decir puede ser armonía, puede ser prosperidad, puede ser justicia, justicia social. Otro ejemplo lingüístico, por mi madre, ¿qué dicen los, en inglés se dice, save your ass? Entonces, quiero salvar mi culo, dicen los norteamericanos. Andes, S-O-S, ¿qué quiere decir? Save our souls. Salva tu alma. En ruso. O sea, ¿qué es lo que le preocupa al ser humano cuando dice esto? Le preocupa su cuerpo, ¿verdad? El alma no le preocupa nada, ¿verdad? Cuando decimos, en Rusia, utilizamos las mismas palabras, es el alma que le interesa a uno cuando se trata de un peligro, tengo que salvar mi alma. Mi cuerpo no es importante. El concepto de tiempo para la cultura occidental. Time is money. Money, 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 money. No es un chiste, no es una anécdota. Es una reflexión de, no filosófica, sino conceptual. Es la mentalidad. Es la mentalidad. Es el objetivo de la existencia de una nación, prácticamente. De la nación anglosajona. Es el éxito, el progreso, éxito, dinero. Porque dinero es el instrumento, el único instrumento que podemos utilizar para ganar, para tener éxito. Bueno, pues, hablando del banco de desarrollo blanco, hablando de los esfuerzos de los países BRICS de establecer esa infraestructura, porque, pues, nadie llega a que es un agrupamiento bueno, que tiene que institucionalizarse. Pero, aquí tengo poco que decir, porque eso, eso lo estamos viendo. Eso se está progresando. Me da la impresión que, bueno, podemos, unos dicen que, no, 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 esos tipos no saben dónde están parados, porque lo hacen lentamente, ¿no? En cuanto hubiéramos podido hacer con mucho más deprisa o de otra forma. Pero esta crítica, yo recuerdo bien toda esa crítica en cuanto a los países BRICS, de hace cinco, de hace, pues, sí, de hace cinco años. Leyendo la prensa anglosajona, pues, ¿cuáles son los cibos que aparecen, que rodean BRICS lingüísticamente? Ah, Jim O'Neill, el creador, creador falso, ¿verdad? Pero siempre, en cada artículo, verán Jim O'Neill. Ah, otros conceptos que aparecen leyendo, leyendo los periódicos. China es un gigante, es un gigante falso, es un gigante que tiene problemas, que, 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 bueno, tiene, tiene un montón de cosas que, que están mal, que, el, el desarrollo social, hay, 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 hay una crisis, hay un montón de problemas. Rusia, Rusia es peor todavía, porque en Rusia no hay libertades, en Rusia, que es lo que tenemos en Rusia, corrupción, corrupción enorme, ese Putin hace lo que le dé la gana y, 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 y no, no consulta con nosotros. Y, 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 el conflicto de Ucrania, estoy sumamente de acuerdo que, que hay una serie de procesos políticos que comenzaron, ah, prácticamente del año dos mil once, con, con, con la primavera árabe, ¿no? Vimos una serie de, de conflictos, ah, orquestados por, por el gran vecino del norte, ah, llegando a, todo de Libia, ah, fue un, un tremendo desastre, me imagino, ah, y, sí, ah, fue hasta Siria, cuando, ah, cuando, ah, cuando el agresor, ah, vio que, que hay una señal, una luz roja, ah, apareció una luz roja, ¿no? Ah, con, con Libia fue luz, ah, amarilla, ah, y, pero bueno, si, si uno se porta así, ah, bueno, hay que castigar, hay que demostrar quién es el, el amo, aquí, ¿no? Y, bueno, aquí tienen ustedes a, a, a la crisis, al golpe de Ucrania, y aquí entra el, el problema, curiosamente, ah, esos, ah, esos payasos, ah, del gobierno de Kiev, siguen diciendo que, bueno, somos europeos, somos parte de Europa, ustedes, en, en el oriente, son, son, los que no sirven, son, son, son esclavos, porque su mentalidad es esclava, porque ustedes, ah, están bajo la influencia de Putin, de esos malditos rusos, que también son todos esclavos, porque, porque siempre han vivido bajo el, la dictadura zarista, la dictadura etcétera, 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 les gusta, ah, el término dictadura, ah, pues, ah, ah, una serie de preguntas en cuanto a la situación, ah, en, en Rusia, Rusia, Rusia de hoy, es, es, es muy cierto que, yo, yo, yo vi, ah, 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 este desfile militar del, del 9 de mayo, y, bueno, es una demostración de fuerza, no, no hay nada que discutir aquí, no, ah, Rusia muestra poder. Total, 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 desfile, no puedo. Sí. Grandioso, militar y social también. No, 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 ahora quiero, quiero pasar a, 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 al tema de, de, ¿cómo se llama en español? El Regimiento Inmortal. El Regimiento Inmortal. Esa fue la actividad que, ah, introdujeron, ah, pues, fue una iniciativa popular, de, ah, de, para que, ah, todos los que, ah, tienen parientes que murieron, ah, pudieron, ah, pudieron, ah, pudieron llevar su retrato en este desfile, ah, y eso fue muy emocionante. Ah, con esto, Rusia ha podido demostrar, ah, una, otra calidad de unión, otra calidad de, ah, de, ah, percepción, ah, de sí mismos, ah, porque yo, yo tengo la impresión de que mucho ha cambiado en la percepción de, y en la consolidación de una nación. Y, ah, es por eso que, ah, este 9 de mayo fue tan importante. Bueno, que me disculpen porque me parece que hay, hay muchos, ah, de ustedes, ah, se quedaron desatisfechos por, por mi respuesta tan, tan vaga. Ah, ah, pero la realidad es que es bastante difícil, ah, se trata de presentar una serie de conferencias o chambas separadas o dedicadas. Ah, ah, el enfoque mío es, a lo mejor, ah, importante por una sola razón, de que yo trato de ver la actualidad desde el pasado, yo trato de ampliar el contexto para, para decir que no hay nada nuevo en este mundo. Todo está repitiendo de una forma u otra, pero las tendencias no se cambian. O sea, ah, 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 los ingleses, ah, cuando, cuando las guerras con Napoleón, ah, ah, los ingleses, ah, cuando, cuando las guerras con Napoleón, publicaron una serie de, ah, 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 ah austriacos, porque eran los aliados peleando contra Napoleón, juntos y no les parece extraño que los ingleses en los periódicos apareció una caricatura de el general Zuborov era una persona de baja estatura pero muy un genial genial estratega militar quien no ha perdido ninguna batalla en su vida ni una y bueno aparece la caricatura de Zuborov así de una persona grande que está pisando el mapa de Europa o sea, un pie en Italia y otro en digamos en Alemania y lo dibujan como un casaco feroz un uno que come a los niños vivos es fue este es el mensaje ¿no? ¿por qué? nadie sabe por qué los la Gran Bretaña no ni estaba aliada a los a Rusia a a al imperio austro-húngaro ¿no? y de repente un un aliado pone pone esa caricatura ¿por qué? ¿por qué? porque Churchill en el año 1945 después de la victoria sobre fascismo propuso el plan de comenzar la guerra contra Stalin contra la Unión Soviética con el apoyo de las divisiones alemanas que estaban en en la parte controlada por por los aliados Francia y Inglaterra ¿por qué? hablamos de 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 reiniciar como la computadora así eso eso es una palabra que se usa mucho porque se trata de las relaciones entre Rusia y los Estados Unidos que que en forma popular se llama reinicio de de las relaciones ah ah es curioso que bueno puede haber varios reinicios pero este inicio ¿a dónde a dónde se dirige esto? ¿no? ¿qué pasa con con estas 800 bases militares que tienen los norteamericanos? y ah recuerdo la pregunta de Mariel en Cuba yo recién vi un análisis sobre la posición de de Rusia en el en el continente latinoamericano como como Rusia va a reaccionar a a a la política agresiva de de los Estados Unidos y ah bueno se usa mucho la palabra reacción asimétrica y prácticamente la discusión fue sobre el futuro de Mariel o sea es es una la de la de Mariel y el canal de Nicaragua si el canal muy bien vamos a hablar de esto también ah entonces ah cuál es la posición según entiendo ah yo no soy consejero de Putin pero pero si veo que eso se discute eh bastante entre los analistas tanto militares como políticos y se trata de que ahora no necesitamos ni hasta ni la base de de Mariel porque sería suficiente tener un 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 buque un buque especializado que 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 llegue al puerto de la Habana ¿no? que se estacione ya y haga lo que tiene que hacer ¿no? o sea con el desarrollo tecnológico actualmente y con el sistema de de satélites bueno escuchar controlar ver no es un gran problema y la solución naval la solución naval puede ser una solución mucho más económica comparando con con los gastos que necesita uno para mantener una base militar de tipo tradicional hablando del canal de Nicaragua un buen ejemplo de la cooperación entre China Rusia y en este caso Ortega porque se trata de de una clara división de responsabilidades los chinos se encargan de la de del trabajo infraestructural los rusos bueno teóricamente o eso se discute serán los que van a proteger el canal o sea proveer la seguridad en toda esta zona incluyendo la seguridad militar pues una 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 versión que me parece lógica y me parece bastante tiene mucho sentido para mí porque bueno es una muestra de de cómo podemos responder y cómo podemos solucionar los problemas estratégicos bastante complicados en ese sentido el tema del canal es un tema sumamente importante